Estamos listos para empezar con los bocetos de este personaje. Yo suelo empezar con un boceto simple en papel y bolígrafo. Uso un cuaderno normal y corriente que tengo en el escritorio y un bolígrafo también normal y corriente. He buscado algo sencillo y pequeño en este punto, ya que solo he querido definir las formas principales. Por ejemplo, aquí tengo la cabeza grande, las orejas puntiagudas, el cuerpo muy pequeño y las extremidades como de goma. Como ves en los dibujos más pequeños, solo he definido la silueta del personaje. En los otros he definido algunos detalles de la cara. Es hora de pasar a un boceto aún más detallado, el cual haré en Adobe Photoshop usando una tableta Wacom. No pasa nada si no tienes una. Puedes usar papel y lápiz y luego escanear el boceto o sacarle una foto e importarlo en Adobe Photoshop. A continuación, me verás dibujando el boceto de este personaje. He abierto un documento nuevo en Photoshop, estoy dibujando un óvalo y le estoy borrando una mitad. He duplicado esa capa y he volteado la mitad del óvalo para obtener un óvalo que es totalmente simétrico. Lo he duplicado y lo he arrastrado hacia abajo para tener las proporciones de una altura de dos cabezas. Ahora estoy empezando a dibujar el cuerpo del personaje. Y ahora, la pierna. Más o menos voy añadiendo detalles de la cara, por ejemplo, los ojos. Si te fijas, estoy dibujando primero la mitad de la izquierda. Tengo la intención de duplicar todo al otro lado. Ahora, el pelo, la oreja, etc. Cuando lo necesito, voy a transformando las formas. Estoy rotando, cambiando el tamaño y recolocando algunos elementos. Se le puede sacar buen partido a la función de transformar de Photoshop. He copiado todo lo que hay a la izquierda, he creado una nueva capa y lo he arrastrado al otro lado para después voltearlo. Así, he obtenido el reflejo. De esta manera, tengo un boceto simétrico. Como ves, sigo ajustando cosas. Estoy cambiando la escala de algunos elementos y probando distintas proporciones y formas usando la función de transformar. Ahora estoy dibujando detalles extra. Sigo cambiando cosas usando la herramienta lazo y la función de transformar. Ahora probaré distintas cosas para los brazos. Por ejemplo, estoy rotándolo. Lo hago hasta encontrar algo que me guste. Ahora los estoy redibujando para probar una posición distinta, que será aquella con la que me voy a quedar. Ahora estoy dibujando las alas y me estoy asegurando de que cada parte del personaje encaja con el resto de los elementos. Como siempre, copio cosas al otro lado para que el boceto sea simétrico. Y eso me ahorrará tiempo en Adobe Illustrator, ya que no tendré que ajustar nada. Todo estará más o menos listo para la vectorización. Eso es todo por ahora. En el siguiente vídeo, empezaré a usar Adobe Illustrator para dibujar los contornos o los vectores de ese personaje.